Me voy a dar la luz, me voy a tener el día En vez de llegar a la luz Me haces partir un luz Fuiste tú Te vas hasta decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas A base de ti tú no me pido, dime te ochenta de luz Las nubes grises también por la parte del paisaje Nada más que decir, si es un culpable a mí Fuiste tú Te vas sin formar el cielo la primera vez Como los besos fueron el motor de ataque Que encendió la luz, que se desaparece Así se distraza el amor para su convivencia Así tanto todos ir a hacer preguntas y deseando que lo restora la muerte Nada más que decir Solo te daré triste Fuiste tú La luz de la luz La luz se dio que va a rizar, estoy tan cansada Me ha visto navegar descalza por la madrugada Estaba en medio de la luz Estaba en medio de la luz Estaba en medio de mi sol y de lo que hicieras Uhhh Uhhh Tantando de triste las cosas como lo quisieras Nada más que decir Solo vida existir Fuiste tú Uhhh 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 Es más importante estar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de ataque Que encendió la luz, que se desaparece Así se distraza el amor para su convivencia Se agotando todos ir a hacer preguntas y deseando que lo restora la muerte Nada más que decir Solo vida existir Fuiste ... ... tú Uhhh Gracias